Y hola que tal, chicos, ¿cómo están? Y chicos, como verán, el día de hoy me encuentro en la cuenta de Angie ¿Cómo? Y hoy chicos, les traigo una broma que está épico, loco Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Muchachos, el día de hoy le vamos a gastar sus 10.000 diamantes a Angie Ya me estoy poniendo nervioso Así que todo el mundo dejándome su like, chicos, porque después de esta broma Angie me va a cortar los huevitos Ahora sí, chicos, vamos a proceder a gastar sus 10.000 diamantes Pero, pero no es en qué, a ver, a ver, vamos a ir a la Lucky Royale ¡Síganme los buenos! ¡Uy! No ha sacado nada aún No, ¿en serio? A ver, los angelicales No, chicos, ella me dijo que no le gustan los angelicales y que no se lo iba a sacar A ver si se los sacamos Claro que sí Ahora sí, chicos, le vamos a dar el primer giro Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver ¡Uy! ¡Lo tenemos! ¡No, no, no! ¡Premio doble! ¡Uy! ¡Qué premio doble! ¡Qué! ¡No! ¡Qué buena suerte, chicos! ¡Bua! Pero no importa, chicos Ahora sí, editor, ponme la cámara rápida Ahora sí viene lo chido ¡Qué! ¡Qué! ¡Me tocó! ¡Uy, muchachos! ¡Qué buena suerte tiene Angie! ¡Le tocó los angelicales de mujer! ¡Neta, qué chico! Ahora lo reclamamos y lo enviamos a su inventario ¡En fin! ¡Uy, ya! Ahora sí, chicos, a seguir gastando los diamantes ¿Este es tu ídolo? El mío, sí Ahora estamos en la tienda, chicos Pero no sé qué comprar A ver, vamos a comprar cualquier cosa, cara A ver esto, 500 diamantes Lo compramos ¡Uy, ya! Pero está, pero está feo Espera, ¿qué mierda? A ver, ¿qué más? Uy, miren, miren estos pantalones insanos A ver si le compramos ¡Uy! ¡Mis ahorros! ¡Uy, verdad, chicos! ¡Lo olvidamos! ¡Tenemos que mejorar las evolutivas! ¡Petente! ¡No lo hagas, Goku! A ver, chicos ¿Qué evolutiva le falta mejorar a Angie? ¡Le falta el OMP! ¡Y le falta la SCAR! ¡Ja, ja, claro que sí! Ya, chicos, ya me decidí a mejorar los OMP Pero quedan 7000 diamantes Y vamos a ver hasta qué nivel se la dejamos Presiento que va a pasar algo feo Para el nivel 5 me piden ¡Me piden 2230 diamancos! ¡Esto se va a poner bueno! A ver, vamos a darle a mejorarle ¡Uy! ¡Uy, ya! Eso sí es The Gunsters The Gunsters ¡Fua! ¡Ya! ¡Ya están, chicos! ¡Nivel 5! Tranquilo, hombre, tranquilo Muchachos, me quedan 5000 diamancos Pero igual me piden 4000 para mejorarlo Así que todo el mundo dejando su like para darle ¡Deja tu like! Y también comenten a men por peluche Porque cuando se entere Angie Me va a cortar mi huevi ¿Qué? ¡No! No, ya vale mal ¡No, chicos! ¡Angie reconectó en su cuenta! ¡Solito te cagaste! ¡Solito! ¡No, no, no! Tengo que atraer a la mía ¡Rápido, rápido! Unos minutos más tarde ¡No, muchachos! ¡Está conectado! A ver, vamos a invitarle rápido ¡Tengo miedo! ¿Angie? ¿Ve, casi he traído mi cuenta? Esto se va a poner feo Bien, yo, Angie ¡No! ¡No he traído a tu cuenta! ¡Uy, sí, claro! ¿Seguro? ¡Ay, es que mira! ¡Te muestra ropa todo! ¡Horrible, toda fea! Espérate, me voy a cambiarme ya Rodrigo, yo por ahí no paso ¡No! ¡No te cambies, Angie! ¡Sí, está bien! Me estoy perdiendo nervioso ¡No! ¡Es que está feo! ¡No me gusta! Te voy a poner mi pantalón Que casi a mí siempre me gusta Espérate Está por... ¿Qué? ¡Jesucristo bendito! ¿Tengo los angelicales? Oye ¿Tengo los angelicales? Sí, también ¿De mujer? Te sacaste los angelicales, Angie ¡Míctor, mis diamantes! ¡Ay, vamos a morir! ¿Qué? No, no, Angie, no, no ¡Corre, perra, corre! Medio segundo después Ven, ¿tú por qué eres así? ¿Por qué has entrado a mi cuenta? No, ni merga Pero... Pero, Angie, yo no he entrado a tu cuenta Ven, no te hagas el loco, ¿ya? ¿Por qué gastas mis diamantes? ¿Por qué eres así? ¿Cómo? Pero yo no he gastado tus diamantes Sal, y te has equivocado Y dale con eso Ven, no me hagas la cara de tonta ¿Por qué gastas mis diamantes? ¿Por qué eres así? ¿Qué malo eres? ¡Desgraciado! Pero, Angie, ¿qué tiene que ver tus diamantes? Si los diamantes están para gastarlos La verdad, las cosas como son No me jodas, ya ¿Sabes perfectamente que estoy ahorrando para mis cuernitos? ¿Qué? ¿Te quieres comprar los cuernitos dorados? Claro que sí Ven, no me jodas ¿Por qué no estás mis diamantes? Es que yo estaba juntando Una vez que el otro medio va a salir Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad ¡Ah, eso sí, sí! Me dijeron que va a salir el otro mes ¿Para qué o qué? Sí, pues, y por eso me quedé sin comida este mes Yo era más caro de cinco cuernitos por tu culpa Pobre cosita fea Pero, yo no sé, me vas a hacer mis diamantes, ¿ah? Vas a devolverme ahorita ¿Qué? No sé, me recargas, ¿ah? Ah, te puedo recargar, pero contra la pared No me jodas, ya Me vas a recargar de verdad ¿Cuánto te has gastado? Eres un monstruo Andy, pero, 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 ¿crees en Dios? Obvio, obvio Sí, sí creo, ¿por qué? Pues que Dios te lo pague Ay, qué malo, güey, de hecho estaba juntando mis diamantes Y ven lo que haces tú Ya, ni no te pongas así, son unos diamantes Tú lo haces así porque a ti te dan, pero yo gasté, ahorré todos mis diamantes para mis cuernitos Yo no sé si esto es gracioso, si es triste Ay, Angie, lo siento, ya, el otro año te pago No es cierto Venga, que el otro año me estuve sin comer Mis diamantes Ya, no te pongas así, Angie ¿Tú no me vas a devolver mis diamantes? Como a ti no te cuesta nada Pues sí, güey, no mames ¿Ah? Angie, no Angie, ¿vos vas a llorar por unos diamantes? A ti no te cuesta nada No, ¿en serio? Gile, tú lo chodas No, Angie Yo no aguanto ya Yo no aguanto No, Angie Joder No, Angie, no te pongas, no te pongas ahí, por favor esta es la mierda vito terminamos no Angie no digaselo Angie ven no lo entiendo Angie no Angie no no chicos la broma le salió de control tengo que avisarle a Angie que era una broma la broma le salió de control